Estás viendo Baby First en YouTube. El perro del agricultor se llamaba Bingo. B-I-N-G-O, B-I-N-G-O, B-I-N-G-O. Y se llamaba Bingo. El perro del agricultor se llamaba Bingo. I-N-G-O, I-N-G-O, I-N-G-O. Y se llamaba Bingo. El perro del agricultor se llamaba Bingo. N-G-O, N-G-O, N-G-O. Y se llamaba Bingo. N-G-O, N-G-O, N-G-O. El perro del agricultor se llamaba Bingo. N-G-O, N-G-O, N-G-O. Y se llamaba Bingo. N-G-O, N-G-O. N-G-O, N-G-O, N-G-O. El perro del agricultor se llamaba Bingo. N-G-O, N-G-O. O, 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 y se llamaba Bingo. N-G-O, N-G-O. El perro del agricultor se llamaba Bingo Y se llamaba Bingo Y se llamaba Bingo Y se llamaba Bingo